Bueno, versión vida real Si DJ, como vos decías, el primero era línea Ahora este es solo de corredores La idea, o como yo lo aprendí Y me copa hacerlo Es poner dos linebackers y un corredor Estos son conitos Para que ellos sepan obviamente Huecos A, huecos B, huecos C O si le quiere decir el extremo, lo que sea Entonces, ellos tienen que entender que hay tres opciones Cuando te van a correr Van a correr al medio O sea, a la línea de scrimmage Cuando van a correr hacia uno O cuando se van a alejar de uno Entonces, nada más vemos el corredor Les vemos los pies Si el tipo pisa de frente hacia adelante Automático, pum, hay que llenar Pum, hay que llenar Obviamente, mantener tu ángulo Entonces, si yo soy este linebacker Voy a hacer el tackle con mi hombro derecho Y este linebacker Lo es el tackle con el hombro izquierdo Para que siempre quede uno a cada lado del corredor Eso a mi país es clave enseñar Con qué hombro tienes que ir Y a qué cadera del corredor La otra opción La segunda opción Y acá se empieza a poner bueno Es cuando vamos con el verde Si, la primera es una clásica dive Directa, lo que sea La otra puede ser una power O cualquier cosa Pero por el B No tan vertical en el medio Entonces, puede haber movimiento de línea Pero si no, no pasa nada Si vamos con el ejemplo verde Que le van a correr a este linebacker ¿Él qué va a hacer? Va a ver que el corredor pisó de lado Y luego fue vertical Entonces, hizo su paso de lectura Y si se abre Es un poquitito Pero su paso de lectura Y llena el hueco De afuera hacia adentro De afuera hacia adentro ¿Por qué? Porque adentro tiene ayuda El compañero, ¿qué va a hacer? Va a hacer su paso de lectura Y cuando ve que fue para el lado contrario Hace shuffle Y después llena ese hueco Y fíjense Como siempre queda Uno de cada lado Uno de cada lado El último ejemplo Cuando es una corrida Hacia afuera ¿Sí? Estamos tomando Que somos este linebacker ¿Sí? ¿Qué va a pasar? El corredor va a pisar de lado Y va a correr Entonces yo hago Mi paso de lectura Después abro Y voy a correr Paralelo a la línea Porque si voy hacia la línea Si ataco acá Me van a agarrar las trampas Voy a agarrar tráfico Y no pasa Y no es bueno Yo tengo que ir Paralelo a la línea Y si se abre una ventana Donde hay un cutback La lleno Pero ¿Por qué? No lo voy a hacer primero El objetivo es que El otro linebacker Va a hacer Paso de lectura Y cuando ve que va hacia afuera Va a venir acá nomás Y acá esto Después usted lo tiene que charlar Si bien lo charlamos juntos Le decíamos Si hay un backer más o no Porque hay algunos Hay dos teorías Ya me fui al carajo Perdón Dos teorías Uno es Boxing in Como encajonamos todos Y otra es Spill Que botamos todo hacia afuera Depende de tu esquema Y tu frente defensivo Y qué querés que hagan Si querés que tu caja sea spill Porque los que van a encajonar todo Son los de afuera Y los safeties te aclean O si querés que estos Hagan el box Y después los safeties bajen derecho Lo hablamos después No pasa nada Pero con este ejemplo Si el backer fue Corrió Y corrió hasta afuera El otro linebacker Simplemente Va a llenar adentro Y queda uno y uno En cambio Si somos spill Y el backer Hizo su paso de lectura Y vino acá al borde Para qué Que quise el spill Forzar hacia afuera Para que el corredor Que dio la vuelta Acá tiene que ir Más hacia afuera El otro linebacker Va a seguir corriendo Y va a hacer el tackle Eso depende de ustedes Sistema que quieren Si acá querés que se pare La carrera Y la corte para arriba A veces a la ofensiva Le gusta eso Porque ya vas norte Sur Ganas yardas Hay otros que quieren Que de acá En realidad Pisa hacia afuera Para que sigas corriendo Horizontalmente Y no ganas yardas Pero ahí tienes que tener Buen soporte de carrera De la secundaria Nada Las dos modalidades Y a ver qué les parece Gracias por ver el video